Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente en esta ocasión con otra video de reacción al nuevo Just Dance 2013 Edition. En esta ocasión es jueves, a esta hora ya salió la nueva canción para Jazz Plus, así que vamos a reaccionar el gameplay completo de esta canción. ¿Por qué? Porque ¿qué sugera hacer una reacción de un solo preview? Porque solamente salió una canción hoy día, entonces si van a mostrarles el único reacción de un preview, pues qué aburrido, ¿no? Entonces vamos a hacer la reacción al gameplay completo, a la canción de hoy día, que ya se sabía hace un tiempo cuál era, y pues es Thank You Next. Ya el secreto está desvelado, ya nadie puede decir, oh me spoileaste cabrón, porque todo el mundo sabía que era Thank You Next. Así que bueno, no tengo mucha expectativa de la canción realmente, porque Thank You Next es una canción muy repetitiva y muy lenta, así que por eso no es una canción que me emocione que llegue al juego. Pero de igual manera puede que me sorprenda de alguna u otra manera. He visto algunas cosas por Discord o Facebook, porque siempre me meto cuando hay canciones nuevas y me filtro y me spoileo algo, entonces... Bueno, vamos a verla entonces, aquí estoy con la Switch, ya que vamos a verla desde directamente desde la Switch para ver. Aquí está Just Dance, vamos a entrar al juego y veremos. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte para ver más reacciones en un futuro sobre Provenza o About Them Time o Web Tennis, ya que se vienen próximamente al juego. Así que recuerda dejar tu el éxito y comentarme qué te pareció la canción del día de hoy. Y bueno, So What no la vamos a ver porque ya la hemos visto un millón de veces, porque ya haces cuatro, así que veamos qué tal es Thank You Next. A ver si el juego me arroja conexión de un principio porque a veces se buguea esto y me lanza sin conexión, pero veamos. Ok, se pegó el juego. Ah, ya, ok. Estoy con conexión, perfecto, vamos. Temporada 1, Lover Coaster, nuevas canciones, semana 2, Bailar con Thank You Next de Ariana Grande y So What de Pink, recién incorporadas a Just Dance Plus. Ahí están ambas. Perfecto, ok. Ok, aquí siguen entonces ABC, Kirby Maybe, ya no son gratis. Y se incorporaron a Thank You Next y So What, ok. Thank You Next no es gratis, así que no aparecerá aquí en el menú de las canciones, junto a las demás 23, aparecerá en el plus, azul. Sí, porque aquí ya no apareció, vamos a tener que bajar a buscarla a ver cómo se ve en el menú. Ok, aquí está, Thank You Next, Lover Coaster, Just Dance Plus. Uh. ¿Hay coaches de otras canciones de Just Dance? What? Bueno, la canción habla de exes, entonces podremos tomar que esos coaches son ex de la coach. Me intriga. A ver, Thank You Next, Ariana Grande. Ya hay gente con 3.300 de score, Dios mío. Bueno, a ver, veamos qué tal esto. ¿Cómo se llama la coach? Grace. Ok. Uy, uy, uy. Voy a intentar ver todo en el mapa. Me va a costar un montón, porque siempre me fijo mucho más en la ecografía que en sí en el mapa. Pero veamos, a ver, haré un esfuerzo. Thank You Next. Ok. Parece ser el mismo lugar donde se desarrolló Good For You. Los cocieros son muy similares. Sí me acuerdo mucho Good For You. Ok, la coreo me está gustando por ahora. ¿Es tipo interpretativa, por decir de alguna manera? Sí, es muy parece Good For You por las estéticas, sí, neon y escolar. Me gusta. Ok, el curso de Happy, Sorry, Blame, Happy de nuevo. Imagina decirle Next a Blame. Me gusta el coro. No me está gustando pasar en esto. Yo pensé que iba a hacer una coro sumamente lenta, pero realmente tiene ritmo los pasos, así que me alegra. Bueno, igual, últimamente me está sorprendiendo lo que ha subido con las canciones lentas, como Contravers License, o ABC, o ahora estas, que son curios realmente disfrutables a pasar de esas canciones tan lentas, así que me alegra. Me está gustando. Si no me equivoco, son salones distintos, ¿cierto? Son salones diferentes donde conexión a cada Cush de ellas, ¿ves? Está muy lindo el mapa, me está gustando mucho. La Cush igual me gusta mucho como se ve. Ok, se ha continuado los pasos, está bien, también. Esta se debe a que ABC es más corta, pero esta la estoy sintiendo mucho más larga. Ya great. La Cush Este golub me desagradó un montón, lo sentí súper feo, pero bueno Ahí está el calcillero La de Vive One More Time Y ahí está Grace con la de Good For You Qué lindo Y los stickers de Yasens igual Ay qué lindo, me gustó mucho Entonces si era la misma escuela Si era la misma escuela entonces son amigas Algún random de la comunidad Yasens dirá ¡Eran parejas, son novias! A la coach ya no le gustan los vatos, ahora se fue con las mujeres Bueno, para el libre pensamiento fue ese final Aunque yo lo consideraría más como algo de amistad Que algo de pareja Porque bueno, quizá en el próximo juego no salgan bailando las dos coach juntas Una canción romántica, quién sabe Pero me gustó mucho Sinceramente pensí que iba a ser peor Es que como dije recién, las canciones lentas tienden a no tenerle muchas expectativas Porque como son lentas siento que van a ser coreos que no son de mi tipo Porque me gustan coreos más rápidas, desafiantes, más rítmicas Tipo, no sé, a ver en qué lo podría comparar Bueno, con lo más sencillo, con ABC Que ABC tiene mucho movimiento así de golpe y muy rítmico y me gusta Este me hacía hacer algo diferente O sea, por lo que vimos en el trailer y por lo que se ha filtrado hace un momento O en las unas semanas Se veía un poquito rápida la coreo pero no pensé que iba a ser tanto Así que me gusta Me gustó Estéticamente es muy linda, me recuerda mucho Good For You Pero nada realmente negativo Está muy lindo el mapa neón y escolar que tiene Creo que va muy bien Así que me gusta También conecte Good For You con el mapa Me gusta mucho No sé, me gusta, me gusta, me gusta La canción sí, no es de mi agrado totalmente Pero por la coreo te la acepto Es como lo de ABC Que la canción en realidad no me gusta tanto Y tampoco es de Inkynex Pero las coreos Las coreos es lo más importante en este juego Entonces con ambas canciones que no me gustan al 100% Pero con unas coreografías bien hechas Dios mío, gracias Ubisoft Así que bueno, hice 460 puntos por estar con yo con la mano sin hacer nada Pero bueno, me gustó mucho ¿Qué opinan ustedes de Good For You? Yo sinceramente me dejó con muy buen sabor de boca Así que muy bien hecho Así que bueno gente, esta fue mi reacción Ya no sé qué más decir Ya dije todo lo que pensaba Así que bueno Si llego a cambiar de opinión en alguna cosa Lo diré en los comentarios En algún streaming próximamente Pero por ahora Esto es todo lo que tengo que decir de esta canción Me parece muy buena Así que bueno gente Recuerda dejar tu el éxito Para apoyar el video Y para ver más reacciones en el futuro De WebTennis O las demás canciones que salgan Así que recuerda dejar tu like Y suscribirte Para no perderte ninguna reacción futura en el canal También recuerda seguirme en mis redes sociales Porque yo aviso cuando haga videos O directos O más cosas en mis canales O cuando haya noticias de Just Dance O cosas por el estilo Está todo en la pantalla Y en la descripción del video Así que anda a seguirme Sobre todo en Discord e Instagram Ahí aviso siempre de todo También ahora Antes de irme del video Quiero agradecer a toda esta gente Que está en la pantalla Por su apoyo monetario en el canal Por ser miembro del canal Se los agradezco mucho 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 De verdad Se los agradezco de corazón Muchas gracias a cada uno de ustedes Por ser miembro Se los agradezco mucho 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 De verdad Un besito Y un abracito a todos Muchas gracias por su apoyo Y sin nada más que decir gente Nos vemos próximamente En otro video o streaming Adiós gente de YouTube Adiós gente de YouTube